HCH sucesos Su madre dice que ignora el por qué le quitaron la vida a su hijo ya que no tenía problemas con nadie y que era un joven querido en la comunidad No sé, él no tenía problemas, él solo cortaba pelos y nunca, él no era problemático pues para qué, para que me le dieran esa muerte así no se merecía Eso le, bueno, doy a conocer que es un dolor muy grande para uno de madre y comprendo a todas las madres cuando les padece un hijo así ¿Qué le contaron? ¿Cómo fue que sucedió? No, no sé, solo vinieron un turismo nada más y nada, así dicen que vino cortando pelos mi hijo estaba y otra vez no sé despegarme de él ¿Locaron a él? No ¿No? No ¿Solo vinieron a agredir? Sí ¿Le tiene inferido varios impactos de arma de fuego? Sí, porque no sé, la cabeza se la miro destruida a mi hijo El hecho ocurrió en la aldea Las Minas sobre la carretera N21 entre el Progreso y Santa Rita y Oro La DPI tiene la última palabra para investigar y dar con el paradero de los hechores En Cámaras y Edición, Jeffrey Cruz les informó Maric Sayanes Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital HCH Sucesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!